Hey ma' a todos gente del style, soy MrKeno10 y he estado por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una partida un poco antigua, vale, la he rescatado de por ahí que tenía un montón de vídeos atrasados para subir Y es una partida básicamente donde en una ronda se me buguea el juego con un bug que si no sabéis en qué consiste Es básicamente que empiezo a agarrar a gente sin darle yo al botón de agarrar Básicamente no puedes hacer nada, no puedes ni salirte al menú, darle al botón ni absolutamente nada Ya que el bug no se puede quitar y pues me acabo clasificando, ya lo veréis, con este bug y acabo pues ganando la partida bastante épico El final de partida se me desbuguea pero hay una ronda que la paso con el bug y es bastante difícil Si os ha pasado esto alguna vez gente, si no sabéis lo que es, vale, os voy a poner un clip de este bug que pasa también en otra partida Pero en esa partida no consigo clasificarme, vale, porque voy a una velocidad tan lenta que es imposible Así que si no sabéis lo que es, os lo dejo ahora mismo por aquí ¡Se ha bugueado el botón! ¡Se ha bugueado! ¡No quiero cogerte! A ver, loco, es que se ha bugueado el botón, tío Nada, no voy a llegar porque voy súper lento, no llego, no llego porque voy... Nada tío, no, jodale Si os ha pasado alguna vez este bug gente, quiero que me lo pongáis por los comentarios Quiero que me digáis que ha pasado, si habéis clasificado, si os habéis eliminado Es una F bastante grande este bug, no os voy a engañar Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejad un like que se agradece mucho Quedan poquitos días para la nueva temporada, quedan solamente 5 días Y pues tengo mucha ganas de hacer directos a tope y no sé, darle mucha caña, ¿no? A las victorias y tal Así que nada, seguidme en redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter y Twitch Que lo tenéis abajo en la descripción Y también suscribiros a YouTube que estamos muy cerca del millón de suscriptores en YouTube Nos vemos en la próxima gente, chao, chao Qué rabia, qué rabia, tío ¿Por qué pasa eso, tío? O sea, justamente, o sea, toca súper poco Lava escaladora en dos horas ha tocado una vez, ¿sabes? Y me tiene que pasar esto en la lava O sea, le puedo tocarme en otra prueba Eh, hay 85 palomas en esta partida, tío Ya sabéis dónde voy a estar en el equipo amarillo, ¿no? Cuando toco una partida de equipo, ¿no? Con todas las palomas Cuando toco una partida de equipo será todo el equipo Yo y palomas Y seremos el amarillo Vale Ok Me duele la espalda, tío Tengo que ir a un... algo, tío Que me arregle la espalda O que me la parta por la mitad, tío Necesito que me partan la espalda por la mitad, si no Ok O sea, que te partan la espalda suena bien Anerusan, Greple Prime, bienvenido Gracias, Anerusan Thank you Chau O sea, os imagináis una skin de... Os imagináis una skin de Marshmallow en este juego Full blanco y con la máscara, tío En la parte de... Bro, sería guapísimo, tío What the fuck Se me acaba de iluminar los ojos ahora mismo, tío Os imagináis Sería guapísimo, tío Un Marshmallow, o sea, no sé Sería la mejor skin de los juegos, literalmente Que da solo uno, tío Ya, muero Perfecto Vale ¿Ves algún consejo a los principiantes? Mirar gente que sea buena Y hacer lo mismo que ellos Y luego, pues, llegar a muchas finales Y practicarlas O sea, yo creo que son los dos consejos mejores O sea, yo, por ejemplo En todos los juegos, ¿vale? Yo, al principio He mejorado por mi cuenta Bueno, ¿por qué he mejorado por mi cuenta? Porque no tenía nadie a quien ver O sea, no tenía ninguna referencia, ¿no? Para jugar Cuando pasa un tiempo en el juego Yo, por ejemplo, ahora Que llevamos ya un mes O dos meses en el juego Yo ahora, para mejorar Y para aprender nuevos trucos No lo aprendo yo Lo aprendo de otras personas ¿Sabes? De otras personas que son buenas también Entonces, no sé Digamos que Cuando ya el juego ya está avanzado Tenéis que aprender De los que jueguen mucho, ¿no? Y simplemente Y que tengan muchas victorias y tal O sea, yo ahora mismo Por los atajos que aprendo y tal Pues no son míos O sea, son de gente que veo Por redes sociales y eso Vale ¿Me ha saludado a alguien? ¿Es el Frankfurt? No, ¿quién ha sido? No sé quién ha sido Me ha saludado a alguien Me ha devuelto el saludo a alguien Es verdad Esta partida había un hacker ¿No? O era otra partida No me acuerdo Tío Han tocado tres partes fáciles Tío Somos muchísimos No creo que sea final todavía Habrá otra prueba Somos 17 personas Somos 17 ¿Morirá alguien o qué? Aquí No creo, no Es que es muy fácil esto Mira, va a morir uno Uf, casi 17 Quedamos Puntillas Sí, tiene que ser puntillas Sí o sí No puede tocar otra prueba O puntillas o final puede ser Una de las dos No puede tocar otra cosa Puntillas Ok Se me ha vuelto a buguear otra vez ¿Otra vez el mismo bug? ¿Por qué pasa esto? Nada Tengo que ir con los brazos Hacia arriba, tío Ahora Pues vale Pues nada Tengo que ir agarrando a todo el mundo Ahora bien Tío, qué random, tío Es este juego, tío Nada No sé ¿Qué le pasa, tío? Vale Dos más Quedante Espero que en la final No tenga el bug este, tío Es que no puedo dejar de enganchar No estoy tocando el botón, tío Qué rabia, tío Vale Ok A ver si consigo pasar Porque cogiendo a la gente Soy capaz de coger a alguien En la línea final Y caerme Porque es que no No puedo saltar bien ¿Sabes? ¿Será izquierda o será derecha? Vale Son dos para allá No, no No voy a llegar porque No voy a llegar porque Me voy cogiendo a la gente ¡Ojo! ¡He llegado! ¡He llegado! Espero que se les buguee, por favor En la última prueba Es que no quiero jugar así Es una mierda, tío Vale, vale O sea Bueno, la final voy a perder Como salga una carga de corona Si tengo el bug Como sea una final de esto De corona No voy a ganar Porque voy súper lento O sea, no Quizá no lo clica Al... Bueno Espero que no esté Cogiendo a la gente Por favor A ver Toca ese botón Lo he hecho, lo he hecho He tocado el botón ya Y no ha funcionado Voy a quitarme esto Por si acaso Porque si tengo que jugar Con tecla de ratón Rápido A ver Por favor, por favor Que no coja, que no coja, que no coja Que no coja Que no coja Vale, no coge Es solamente la esa prueba bugueada Perfecto Vale, bien, 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 bien Vale, por la derecha Qué random ese bug, tío Es un bug del juego eso Vale Vamos perfectos Vale Vale Vamos perfectos Gigi Vamos con perfect run ahora mismo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pasamos tranquilamente Sube la corona No llego Vale, yo creo que me da tiempo de sobra Me da tiempo, me da tiempo Gigi Buena Vamos Let's go, tío Buena, buena partida Gigi 527 victorias Vamos allá Una más, una más Me he rayado, eh La verdad Me pensaba que iba a seguir el bug, tío De agarrar Pero no, pero no Vamos allá Vamos a ver